Hola buenas, soy el Deadpool gordito. Quizás me recuerden de que no voy a aparecer en la nueva peli de Deadpool and Wolverine, pero como el SEO está a tope, hoy vengo a hablarte del videojuego que llegó muy pronto y muy tarde. Just call me anus of the morning, anus, this violence juxtaposed to me, anus. En 2012, durante la San Diego Comic Con, pasó algo bastante raro en un panel, y es que en medio de una entrevista apareció un pibe de medio de la nada vestido de Deadpool a anunciar que había conseguido contratar a High Moon Studios para hacer su propio juego, y gracias a eso se empezaron a publicar los trailers de Deadpool, un título que llegaría en 2013 y que, a día de hoy, y si, esto quizás sea el título más clickbaiteado de todo YouTube, ya no se puede jugar. Por ello, en el video de hoy vamos a repasar un poco la historia del trayecto de este título, las partes buenas y malas del mismo, y darle un poco en pie en algunas de las informaciones que he sido incapaz de contrastar, como por ejemplo su presupuesto. Por ello, si quieres saber más, quédate, deja un buen like, que comenzamos. Como siempre me gusta poner las cosas un poco en situación, hablemos de High Moon Studios. Esta gente fundaron en 2001 en San Diego, California, unas oficinas que empezaron a trabajar para Darkwatch, una especie de Van Helsing conoce al oeste, donde, bueno, con las inminaciones de los shooters de la época, sobre todo teniendo en cuenta que salió para PlayStation 2 y para Xbox, hicieron un trabajo decente, y nos trajeron un shooter con bastante personalidad, aunque recordemos que este género en consola no empezó a brotar hasta que Halo cambió mucho las normas. Pero, pero, pero... Poco después, en 2006, fueron comprados por Bidendi, actual parte de Activision y actual parte de Microsoft, desarrollando dos muy buenos juegazos de Transformers, y otro no tanto, pero porque era licenciado para las películas de Michael Bay. Habiendo sentado un pequeño precedente de trabajar con licencias y hacer juegos medianamente notorios, esta gente se embarcó en tirar sobre la licencia de Deadpool, haciendo una especie de metajuego, y contratando a Daniel Way, uno de sus guionistas, el cual se puso manos a la obra, diseñando el juego, que es autoconsciente de un juego, usando el superpoder que más nos gusta del mercenario bocazas. Sí, la cuarta pared. Y aquí es cuando la historia se pone un poco difusa, porque es muy difícil contrastar algunos datos, y uno de ellos es que supuestamente este título contó con un presupuesto de 100 millones, que si lo pasamos a la infracción actual, sería muchísima más pasta. Y la verdad que no he encontrado ningún comunicado de prensa, ni nada que corrobore esto más allá de vídeos por YouTube. Por ende, esta información para mí va a quedar a un segundo plano totalmente relevante, y más aún cuando a día de hoy los presupuestos de 200-250 millones suelen ser más para títulos como si fueran Last of Us u otras grandes IPs de Sony, principalmente que son los que más están tirando presupuestos, aunque bueno, también con Rockstar u otras tantas. Volviendo un poco atrás en el tiempo, pasemos a 2013, donde tuvimos una maravillosa campaña de marketing que a día de hoy huele un poco a pescado viejo, principalmente porque se apoyaba mucho en las tendencias de la época, como por ejemplo uno de mis trailers favoritos de los videojuegos de la historia, y sí, pertenece a este juego. Menos mal que el dubstep nunca iba a morir. Tonterías aparte, una vez llegado el 13 de junio de 2013, el juego debutó en las astanterías, y tristemente fue un poquito fracaso, porque en una época donde Call of Duty ya había roto el molde y ya los títulos se vendían por millones de copias, aproximadamente este en su estreno global vendió casi 100.000 unidades, teniendo en cuenta que era un juego con licencia y que por aquel entonces mucho del presupuesto se iba para pagar los derechos, por desgracia, el juego acabó un poco en el olvido, pese a que tuvo reviews positivas, sobre todo enmarcando mucho el humor de la trama. Siete meses después, llegó enero de 2014, y aquí pasó algo raro, pero predecible, y es que Activision había terminado con la licencia de superhéroes de Marvel, y muchos de los títulos, incluido Deadpool, desaparecieron para siempre. Bueno, no tanto para siempre. En 2016, Ryan Reynolds publicó la primera película de Deadpool, un éxito rotundo, y evidentemente esta gente no era tonta, habían lanzado un título con una licencia, y que además coincidía en bastantes puntos, cosa que vamos a hablar ahora cuando disociamos un pelín a Deadpool. Pero, 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 de nuevo, esta vez el problema que tuvo el juego fue que llegó un pelín tarde, y pese a que esta vez se lanzó en Steam, y se actualizó para Playstation 4 y para Xbox One, el título nuevamente vendió algo, no he podido conseguir las cifras oficiales, pero tampoco fue una maravilla. Y de nuevo, medio año después, se retiró de todos los publishers, tirando de nuevo la licencia, y desapareciendo, ganando ese título de El videojuego, que ya no puedes jugar. El juego de Deadpool a día de hoy se podía catalogar como una especie de Slipper, un acrónimo para los videojuegos que se suele catalogar cuando va ganando más fama con el paso de los años, y yo creo que en este hay tres factores importantes. Uno, el no poder comprarlo, salvo que sea de segunda mano, por 100, 200 o 300 dólares. Es muy caro, teniendo en cuenta que es un juego que, por mucho que digan que el presupuesto era de 100 millones, se nota mucho que era un doble A y que estaban bastante limitados durante el desarrollo. Asimismo, también bebe que, por alguna razón, este título bebe más del Deadpool de Ryan Reynolds de lo que nos gustaría admitir, dado que, si hablamos del personaje original en los cómics, quitando de algunas de sus adaptaciones, Deadpool sí es un mercenario de bocazas, rompe la cuarta pared, pero hay dos señas que no hemos visto en el cine. La primera, el batirburrillo reventado en su cabeza, haciendo que hable con sus propias personalidades, cosa que sí pasa en el juego. Pero, si en algo ambos coinciden, es que, por desgracia, la parte más oscura del personaje y que más trasfondo le da, no ha llegado a las grandes pantallas, cosa que, seamos sinceros, tampoco hace falta, dado que Reynolds hace un trabajo espectacular y las adaptaciones no siempre tienen que ser fieles, teniendo en cuenta que el Deadpool de los cómics, sobre todo en sus versiones originales, usa mucho el humor como forma de evasión de la depresión. Bueno, 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 bueno. Creo que ya me he pasado un poco con el mucho de esto y la puesta en escena. ¿Realmente merecía la pena el juego de Deadpool? Y en este caso es un sí y un no, porque algunos de sus factores son muy buenos y otros son muy malos. Aún así, yo creo que el videojuego de Deadpool tiene algo único, y es ser uno de los pocos títulos que son autoconscientes o, en su defecto, un metavideojuego. Ya que, en este empezamos con nuestro mercelario Bocaza sentado en un sofá llamando a Peter de la Pena. Sí, parece un apellido de chiste, pero no, en aquel entonces era el dueño del estudio. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, pues nuestro mercenario Bocaza básicamente instiga al mismo Peter que haga un videojuego sobre sí mismo y que además contrate a Nolan North, la voz de Nathan Drake, para que le dé vida a sí. Pero, ante la negativa del mismo, Deadpool decide detonar un explosivo y, entonces, de la pena, le llamará para... Sí, mira, oye, Wade, que nos parece la hostia y que vamos a hacer tu videojuego. Haciendo que Deadpool reciba un borrador, el cual termina reventando por todos lados y solo se quedará con uno de los objetivos del mismo. Es decir, asesinar a Chance White, el dueño de una de las tantas oficinas mediáticas, que parece que es bastante corrupto. Y a partir de ahí, la cosa se tuerce bastante, apareciendo Mr. Sinister y salvando a White para posteriori... bueno, vamos a entrar en territorio de spoilers, matarlo y que Deadpool decida que, por esta misiva, va a hacer venganza contra Sinister. Durante toda la trama, se nota que el juego tenía una tijera bastante arriba sobre el presupuesto, porque primero empezábamos por unas alcantarillas, luego pasando a unas oficinas, volvemos a las alcantarillas, pasamos a Genosa y luego escenarios muy inventados. De hecho, el título usa constantemente el presupuesto en contra suya para hacer bastantes chistes y chascarrillos. Desde que ya no nos queda presupuesto y ahora va a ser un título 2D, que además es un homenaje a uno de los viejos clásicos de los RPG, como también saltando a crasses o personajes erráticos que han petado porque Wade está forzando demasiado la maquinaria. Pero a todo esto también acompañan unos muy buenos cameos. Si bien por aquel entonces no todos los personajes estaban en su mejor momento, aquí tenemos a Wolverine, a Rogue, a Psylocke y a Domino. Y también a la de momento no conocida en el MCU, La Muerte. Sí, que aparte de novia de Thanos, fue novia de este. Si bien la trama en líneas generales es bastante basicota, sencillamente tenemos que ir a matar al tío malo, la parte tan caótica de la personalidad más referenciada al cómic de Deadpool hace que termine siendo un título de bandazos. Que sí, Cable nos avisa de que hay un sinister ahí, pero que mejor no que vamos a otro lado. Deadpool pasa, lo mata y al final era solo un clon del Mercadona que no valía para nada. Y luego disipándose de aquí a allá y que si coge un pie del centinela sale volando y otras tantas cosas. Todo cargado con muchos momentos de humor y que también cuando nos vienen a dar algún momento de exposición, bueno, pues el TDA de Waze funciona bastante. O sea, ya Deadpool usaba TikTok en 2013. La única parte mala que puede tener en cuanto a su trama del juego es que algunos chistes se han quedado muy en la época y si bien viviste esa época te hará tener un toque de nostalgia y reírte, si eres un chavalete de entre 15 y 20 años que no vivió la época del dubstep y de los burrrr, papapapapá, quizás algunos chistes te suelen un poco rancio. Pero, aún así, en líneas generales, el juego está bien escrito, los personajes tienen muchísima personalidad y te ríes un montón. Pero, ¿qué tal el gameplay? Y aquí, para bien y para mal, el título básicamente es un hack and slash de acción con elementos pequeños de RPG, es decir, una progresión por puntos de ataque para desbloquear diferentes armas, mejoras de las mismas y todo con una barra de vida que se va regenerando de una manera muy lenta, salvo que mejoremos mucho Waze y así mismo también tendríamos la barra de momentum o en español la inercia, la que nos permitiría desatar ataques espaciales haciendo un montón de locuras. Y hasta aquí el título se maneja bien, de hecho, incluso hasta visualmente a día de hoy aguanta. El problema llega en cuanto a algunos momentos de visiones y sobre todo en cuanto a su variedad de enemigos. Este título prácticamente tenemos soldado masilla, soldado masilla con asma y luego los infinitos clones de Sinister que el título además nos lanzará en hordas desorbitadas, haciendo que incluso, aunque seas un jugador medianamente versado, si no sabes bien gestionar ciertos elementos o saber que desbloquear, como por ejemplo la capacidad de munición, puede ser un poco frustrante, también teniendo en cuenta que muchos de estos enemigos sencillamente son sacos de hostias. Aunque bueno, hay momentazos que, si bien no pertenecen al gameplay, como por ejemplo estar a botfeteando a Wolverine o hacerle brrrr a Cable. Aún así, usando un poco la imaginación, hay momentos también memorables, como por ejemplo usar los bocadillos de la cabeza de texto de Deadpool como plataformas u otros tantos que beben mucho de la identidad del mercenario bocazas, haciendo que se sienta un juego muy Deadpool. También hay que decir que este juego llegó a una época donde había un debate enorme y era el classic, ¿merece la pena gastar 60 euros por un juego de 8 horas? Y es que este título no era muy rejugable y apenas presentaba una duración de entre 4 a 8 horas dependiendo si explorabas, parabas o encontrabas dificultades, cosa que también le pasó bastante factura a la hora de las ventas y haciendo también que fuera uno de los primeros fracasos que movió el gran movimiento de sandbox de 80 horas donde tienes que repetir la misma misión infinitas veces. Es decir, un poco la actualidad. En cuanto al apartado sonoro, el juego de Deadpool era muy bueno y también muy malo. Como muy bueno eran los actores de doblaje, sobre todo destacando el gran trabajo que hizo Nolan North, cosa que para ser totalmente justos, él ya estaba más o menos acostumbrado dado que le había dado voz al mercenario bocazas en algunas series de animación u otros. Con ello, nos trajo una de las mejores versiones que pudimos traer en los videojuegos, aunque no estuviera doblado en el castellano, cosa que teniendo en cuenta como eran los doblajes en hace 10 años, casi que hasta lo prefiero. Sin embargo, por ejemplo, los efectos de sonido y combate al día de hoy suenan... suenan... bueno, de hecho, para vuestro voto. En definitiva, yo creo que el juego de Deadpool es una de esas rarezas que merece de vez en cuando rescatarla, no porque sea un juego real, sino porque tenía elementos muy únicos como su humor y su trama. Además, sabía caracterizar de buena manera un personaje de los cómics, cosa que ya habíamos vivido, como por ejemplo el juego del castigador para PlayStation 2, título que, si os mola mucho este video, intentaré traeros próximamente. Pero también hay que ser justos con el mismo y si bien le faltaba una trama central un pelín mejor escrita sin apoyarse tanto en los chistes y una jugabilidad un pelín más refinada, si de alguna manera puedes hacerte con el juego y teniendo en cuenta que ya casi es abandonado bueno y que estaríamos locos si pagáramos 300 euros por una clave de Steam, pues si haces una visita por las zonas donde hay parche en el ojo, al menos tendrás una buena diversión durante 5 horitas, sobre todo si te gusta mucho el mercenario Bocazas y por ello, y sin darle muchas más vueltas, espero que te haya gustado este video, pero creo que hay una cosa que debería contarte antes de cerrar. Y me nos preguntaréis, oye, si Haemon Studios hacía buenos juegos, ¿dónde están trabajando ahora? Pues bueno, es otro de los enésimos estudios de apoyo, como tantos que se ha cargado Activision, trabajando para Call of Duty. Por desgracia, no todas las historias tienen un final feliz, y por ello, se despide el sido serpiente, más se ha dado un like, suscribiros para más, y nos vemos cada día. No sin antes, recordarte que me encantaría leerte en la caja de comentarios, ¿qué opinas al juego? ¿Lo jugaste en su día? ¿Lo tienes? ¿O tienes ganas de jugarlo? Será un placer leerte. Adiós, Cleveras.